¡Almanto! ¡A la voz! ¡Y con Hernández! ¡Y esa voz arriba! ¡La Moya de las Andalas! ¡Se van a dejar barba, eh! ¡Se van a dejar barba! ¡Vamos! ¡Se van a dejar barba! ¡Se que quiere que no me abandone! ¡Que así es que vos soy yo! ¡Qué hice decirte! ¡Y entonces sé de ti! ¡A lo que me amaba! ¡Si no tendrías que elegir que yo no perdió! ¡¿De qué me sirve la vida?! ¡Sí, mué finishes como a ti! No recuerdo con la casa, pero me mantengo en vivo Tengo que ser la vida, si no lo hago contigo Me hagas un día, me hagas un día, me hagas un día, me hagas un día Por el poder, me dice que ya he perdido ¡Me pido la vida de la chica! 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 Pero no me dicen que se escucha, no me dicen que se me va a dar Si no la viene la corrente que me sigue la esperanza, si eres lo último que muere Si no la viene la corrente que me sigue la esperanza Si no la vivo contigo, no recuerdo todas las cosas pero me mantienes vivo Es que yo sin realidad, si no la vivo contigo, no me dicen que se me va a dar Si es lo último que muere ¡Se la sabe! Si es lo último que muere Si no la viene la corrente que me sigue la esperanza, si no la viene la corrente que me sigue la esperanza, si es lo último que muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!